Música 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 Vamos haciendo un orgasmo Los invitamos aquí al escenario Para que se echen de putazos calones Esta vieja señorita es un joven Vamos a dedicarse a todos los que tienen una mamá sexy y gorda Como siempre se la dedico Es algo que caiga mal chulo Esto es algo de tu pase loca, que se ve que no piches danaro cabrón. Esto es 5, 6, 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!